Chuchurú, churú, 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 churú. Por favor, quisiera hablar con mi amor y le voy a explicar que si me me moriría, mi amor, mi amor, mi amor, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Chuchurú, churú, ¿dónde estará? Aquella noche le intenté decir que me hacía falta y no podía vivir por su amor Las horas pasan en el salón, las noches son muy negras Tome el teléfono y volví a llamar a ver si casualmente no podía olvidar Por favor, te ruego que comprenda vos, dígale que lo quiere siempre, 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 siempre Por favor, quisiera hablar con mi amor y le voy a explicar que sin él me moriría Mi amor, mi amor, mi amor ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Aquella noche le intenté decir que me hacía falta y no podía vivir por su amor Las horas pasan en el salón, las noches son muy negras Tome el teléfono y volví a llamar a ver si casualmente no podía olvidar Por favor, te ruego que comprenda vos, dígale que lo quiere siempre, 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 siempre Por favor, quisiera hablar con mi amor y le voy a explicar que sin él me moriría De amor, de amor, de amor Por favor, quisiera hablar con mi amor y le voy a explicar que sin él me moriría De amor, de amor, de amor ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Chura, chura, ¿dónde estará? Chura, chura ¿Dónde estará?